Principalmente me aplastó mi casita, llevó todo lo que tuve y me afectó bastante porque lo principal es mi casita. Como ve usted que está hecho como un túnel, acá la cocinita, era aquí la cocinita, pero ahora no hay nada, está todo solo por barro, nada más. A nosotros, dando gracias a Dios por mi hijo, él me dijo mamita salgamos de aquí, salimos, nos fuimos a la casa de mi otra hija, entonces nos fuimos allá y ya cuando llegamos allá oímos que sonó ya la casita, se cayó en el agua, se fue ya en el derrumbo, que bajó, fue la lluvia demasiado como nunca. ¿A qué hora ustedes salieron de la casa? A las 3 de la mañana más o menos fue. Dando gracias a Dios, ya como digo por mi hijo, ya yo no quise salir porque yo, como nunca había pasado nada. ¿Les han dado apoyo? Sí, dando gracias a Dios, sí, vino este del mies, que dicen, vinieron, Dios le pague, me trajeron comidita, como yo me quedé sin nada, sin tener que cocinar, ni en qué cocinar. Dando gracias a Dios, ellos me trajeron, ni en qué cocinar, ni en qué cocinar, entonces ya tuvimos para comer. Y también vino el del municipio, también vino de la Asunción el don Mauricio, Dios le pague, también me trajo alguna cosita. Y al momento estoy viviendo en la casa de mi hija, ahí me prestó ella la casita, entonces ahí estoy. Y ahora yo necesito, pues que ojalá me ayudaran a hacer vuelta nuevamente una casita para yo poder vivir, no, no tengo a dónde, como estoy en la casita que me prestó mi hija, entonces estoy ahí viviendo. ¿Le han ofrecido alguna organización, alguna institución que le van a ayudar a construir su casa? Sí, sí me ofreció del mies, que dicen, de mi duve, el señor alcalde también dijo que me iba a dar unos quintalitos de cemento para hacer ahí un encementado para que, ahí donde hizo, donde hicimos el terraplan para la casita. ¿De qué le urge a usted? Ahorita la casita, pues, la casita donde yo poder vivir. Igual ha perdido todos sus utensilios. Sí, sí, pues todo, hasta herramientas se enterró ahí, machetes, zapapicos, lampitas, todo, todo, porque todo, como ve usted, que aquí está hecho el túnel, la casita aquí. ¿Usted tiene algún número telefónico? ¿Y el mío? Sí. Sí, sí tengo. ¿Qué número es su teléfono? El mío es 3014-19-4.